¡Muy bien, Andita! Hoy cumples 11 años y queríamos mandarte este feliz cumpleaños, todos los que estamos aquí y los que están por fuera, todos los que te quieren y no pueden estar contigo en este momento. Te mandamos muchos besos. ¡Hola, baby! ¡Feliz cumpleaños! Pásate muy, muy padre y come mucho pastel porque todas las princesas dicen que comas mucho y cumple muchos años y te quiero mucho y saludos y ya. ¡Hola, baby! ¡Felicidades! Te mando muchos besos y abrazos desde Italia y pásala muy padre con tus amigos. Te quiero mucho y te veo pronto. ¡Es tu cumpleaños! ¡Que seas muy feliz! ¡Todos te dejamos que te creen las narices! ¡Grandita! Mi hija favorita es de Alemania. Te deseo un feliz cumpleaños y te apagas muy rico con tus papás y tus amigas. ¡Yeah, Miranda! ¡Happy birthday! ¡From London! ¡As you may see! ¡Hola, Miranda! ¡Feliz cumpleaños de la mañana! ¡Maybe we'll have to make you 44 pumpkin muffins since you are 44 seasons! ¡I'll play with you later, ok? ¡See you soon! ¡Hi, Miranda! ¡Oh, I hear it's your birthday! ¡Oh, I hope you have 11 scoops of chocolate I used to cream to celebrate! ¡Bye! ¡Hello, Miranda! ¡Happy 11th birthday! ¡I'm so happy to be saying hello to you! ¡You should come to Arendelle to visit my sister and I for your birthday! ¡We can have hot chocolate! ¡And lots of chocolate cake, too! ¡11 chocolate cakes since you are turning 11! ¡Bye! ¡Hola, Miranda! ¡It's Mirza here! ¡I want you to have a very happy birthday! ¡Maybe go out and find some cakes before me brothers take them all! ¡Not bear cake, of course! ¡That would be quite a curveball! ¡Right! ¡Have a very happy birthday! ¡Stay brave! ¡Oh, it's recording! ¡Oh, hi! ¡I hear it's your birthday! ¡And I love birthdays! ¡So happy birthday, Miranda! ¡I hope you have the best day ever! ¡I need lots of, you know, cupcakes! ¡Because those are one of the best personal birthdays! ¡And I'll let you a lantern! ¡And you have to come here and tell me all about it, okay? ¡Hello, Princess Miranda! ¡Well, happy birthday! ¡I hope all your dreams and wishes come true! ¡And have to have a royal ball in your castle to celebrate! ¡Happy birthday! Are you ready? ¡Now, let it go! ¡Oh, I love you! ¡Oh, I love you! Are you not going to let it go? Are you going to let it go? Are you not 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 going to let it go? Gracias.